En días pasados, el diputado Héctor Arce denunció que varios familiares de un magistrado estaban trabajando en el Ministerio de Justicia y Transparencia. Y acá tenemos otro vínculo entre Héctor Arce, Saconeta y Zené Iván Espada Navia. Zené Iván Espada Navia coloca también a toda su familia, y conforme con eso Espada coloca a su hermano Marcelo Fernando Espada Navia en el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Trabaja con Iván Lima, su hermano de Iván Espada. El Ministerio de Justicia y Transparencia emitió un comunicado donde niega que el señor Marcelo Fernando Espada Navia tenga vínculos laborales con la institución. Sin embargo, revisando Contraloría, se confirmó que el señor cumple funciones desde el 13 de julio del año 2023. Además que es encargado de organización y métodos dependientes de la unidad de registro público de la abogacía. Un dato importante es que él elaboró el POAI, que fue aprobado por el procurador César Adalit Siles Baza.